Adiós muchachos Nadie la talla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los bellos momentos Que antaño disfruté Perquita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa Más bella que una diosa Y que abrió yo de amor Le di mi corazón Más el señor celoso De sus encantos Hundiéndome en el llanto Me la llevo Es Dios el juez supremo No hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado Su ley a respetar Pues mi vida deshizo Con sus mandatos Al robarme a mi madre Y mi novia también Dos lágrimas sinceras Derramo en mi partida Por la barra querida Que nunca me olvidó Y a darle a mis amigos Mi adiós postrero Le doy con toda el alma Mi bendición Adiós muchachos Compañeros de mi vida Barra querida De aquellos tiempos Me toca a mí Me toca a mí Y en frente En la arrepiada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me reseguido Contra el destino Nadie la atalla Se terminaron Para mí Todas las barras Mi cuerpo enfermo No resiste más Arrepiado ¡Sí! Te amo